Los ciberdelincuentes utilizan diferentes modus operandi, comúnmente envían este tipo de mensajes con un enlace para ingresar y de esa manera poder acceder a la cuenta bancaria de la víctima, quien muchas veces cae en el engaño de estos delincuentes accediendo a incluso dar datos personales. Allí los bandidos se quedan con la cuenta corriente de la víctima y la vacían inmediatamente. Están llegando a nuestra zona también los casos de vulneraciones de cuentas corrientes. La modalidad es que de repente las personas reciben mensajes justamente de que van a ser vulneradas a sus cuentas y pidiéndoles de repente códigos del PIN. Una vez que estas personas acceden al PIN de repente vacían las cuentas, así como decía. ¿El mensaje llega de manera común, por WhatsApp, de qué manera llega? El mensaje, por decirte, llega a través de links que se envían a las personas en la cual, por ejemplo, se le avisa a la persona que de repente por medida de seguridad tiene que confirmar su contraseña y solicitar un cambio de contraseña, por medida de seguridad. Una vez que la persona de repente dé esos códigos PIN, los delincuentes acceden a la cuenta corriente. En este caso una encarnación, las que fueron estafadas ya fueron estafadas con millonarios montos de dinero. Sí, podemos hablar ya de suma importante. Acuérdate de que cualquier monto de repente en esta época impacta a la economía. Entonces, cualquiera sea el monto de repente que los delincuentes puedan quitar de uno es considerable. ¿No dar ningún tipo de código personal, no dar ninguna información personal para no caer en estas etapas? Sí, la recomendación nuestra siempre es la de dudar, ¿verdad? No de repente acceder ni dar ningún código PIN, número de documento, número de teléfono, cualquier dato que sea particular de uno. Y siempre es dudar, ¿verdad? Cualquier transacción que se haga con los bancos, de repente la persona tiene que hacer con su oficial de cuenta. Una persona que tiene de repente cuenta corriente, tiene un oficial de cuenta que le da al banco, ¿verdad? Entonces con esa persona es la que tiene que hacer cualquier transacción o cualquier transacción bancaria, ¿verdad? Solamente en una semana dos personas fueron víctimas de los ciberdelincuentes quienes vaciaron la cuenta de estas personas quienes realizaron su denuncia aquí en la Oficina de Delitos Económicos de Encarnación. Las autoridades instan a tomar conciencia y a verificar bien cualquier tipo de link o enlace para evitar ser víctimas de estos delincuentes. ¡Gracias!